Estamos inscritos con el propósito de hacer algunas proposiciones al Ejecutivo para complementar este proyecto con posterioridad. Muchas gracias, señor Rivera. Honorable diputada Jenny Álvarez, le ofrezco la palabra en el proyecto que estamos tratando. Gracias, señor Presidente. A comienzos del 2009, la cifra de cesantía de la provincia de Chiloé, producto de la crisis generada por el virus guisa, y dos episodios de marea roja, eran muy altas. El virus significó el cierre de varios centros de cultivo y la marea roja dejó sin comercializar, justo antes de la Semana Santa de ese año, 50.000 toneladas de marisco. Eso se tradujo que solo en Quellón, por entonces considerada la capital pesquera acuícola del país, el 60% de la fuerza laboral quedó sin trabajo. Y se estimaron unos 10.000 trabajadores desempleados. Solo en esa comuna, cuatro plantas salmoneras cerraron en forma total y parcial, mientras otras decenas de procesadoras de marisco paralizaron por falta de insumos. En plena crisis, solo en la oficina municipal de Quellón, había casi un millar de inscritos buscando trabajo. A los cierres de centros y los despidos, siguió una espiral que se prolongó por largo tiempo. Cierre de empresas de servicios, buceos, redes, alimentos, aseo y vigilancia. Una cadena que en la región de Los Lagos generaba cerca de 50.000 empleos directos e indirectos. Pero pese a que en el 2009 ya existía el seguro de cesantía, esta herramienta no fue suficiente para enfrentar las altas cifras de desempleo y la duración de los efectos de esa crisis, algunos de los cuales incluso se prolonga hasta el día de hoy. Por eso, asumiendo la necesidad de perfeccionar este importante seguro que para muchas trabajadoras y muchos trabajadores es la única tabla de salvación mientras buscan nuevos empleos, en las pasadas elecciones la Presidenta Michelle Bachelet propuso en su programa de gobierno la necesidad de impulsar un conjunto de perfeccionamientos de seguro de cesantía, evaluando ajustes en su esquema de financiamiento, generando incentivos para los empleadores que registran menores niveles de rotación laboral de sus trabajadores, potenciando el rol contracíclico del seguro, es decir, otorgando mayor protección a los trabajadores cesantes, especialmente cuando se hace más difícil encontrar empleo. Así, conservando parte del proyecto original, la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo recoge también algunas de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Usuarios de este seguro, proponiendo incrementar los beneficios financiados con cargo de la cuenta individual de cesantía, elevando el porcentaje promedio de remuneraciones en todos los giros, eliminar la restricción que permite recibir prestaciones del Fondo Solidario de cesantía hasta dos veces en cinco años, pero hasta diez veces en cinco años, incrementar los beneficios financieros con cargo del Fondo Solidario de cesantía, elevando el porcentaje promedio de remuneraciones en todos los giros, aumentar los topes mínimos y máximos de entrega del beneficio, aumentar los beneficios financiados con cargo del Fondo Solidario de cesantía para los trabajadores con contrato de plazo fijo y por obra o faena, que es muy importante, financiar durante los meses que el trabajador opte por el Fondo Solidario de cesantía un aporte equivalente al 10% de las prestaciones de la cuenta de capitalización individual obligatoria, y por último, perfeccionar los requisitos y medios de verificación para garantizar efectivamente que el trabajador cesante busque empleo. En materia laboral, previsional y de protección de los trabajadores cesantes, siempre hay mucho que hacer, pero tras 13 años de funcionamiento del sistema, nos parece que este proyecto avanza en la dirección correcta, convirtiéndose en un mejor instrumento para ir en apoyo de las personas que temporalmente quedan sin su fuente de ingreso. Y para que no se repita la gran crisis ocurrida en la región de Los Lagos en el 2009, voto a favor, señor Presidente. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, honorable diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado y primer vicepresidente de la Cámara.